... ...esté llegando de manera exitosa a un punto de feliz graduación de cada uno de ustedes. Por eso quiero expresarles la más emotiva felicitación a todos los estudiantes... ...que hoy ya son graduandos de la Universidad Nacional Experimental. A ustedes muchachos, policías, bomberos, bomberas, servicios penitenciarios, felicidades, felicitaciones. Estamos graduando hoy 2.196... ...nuevos egresados de la Universidad Nacional Experimental. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!